Te tengo una pregunta y trata de ser lo más realista posible. ¿Alguna vez has utilizado alguno de estos bebés? Es la vieja escuela, ¿sí? Quizás no sabes, pero vamos a hacer un evento acá. La próxima semana vamos a hacer un evento lunes, martes. Va a ser Android y el día miércoles va a ser con los amigos de PC, ¿sí? ¿De qué va el evento, pinceladas? Van a ser batallas personalizadas usando este hangar que es el Hangar X. Sí, ese hangar lo tiene todo el mundo. Fíjate que yo tengo cuatro hangares. Dice uno, dos, tres, cuatro. Y el que está de último, que aparece el símbolo de Vityas, que era el logo de antes del juego. Ese es el Hangar X. Todo está al MK3, pero hay un detalle. No hay módulos, no hay pilotos. Sí, no hay módulos tampoco activos. Y lo único que hay nuevo es la nave Mantis, pero solamente el escudo. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, voy a hacer un directo y te metes al directo y participas en alguno de los equipos. Vamos a tener dos equipos, batallas personalizadas, equipo A, equipo B y los ganadores del combate se llevan un premio. ¿Cuáles van a ser los premios? Van a ser, primero, las armas Ebura, la que es de Titan, anclaje beta, ¿sí? La que le funciona al menos, ejemplo. Y el otro premio es la edición especial del Angler, ¿sí? Cruel Angler, ese mismo. Entonces, espero que nos acompañes. Este hangar X lo pedimos a Pixony para eso. Y de verdad que gracias por el apoyo de allí para hacer este evento nosotros y también celebrar el aniversario del juego, ¿sí? Les voy a dejar dos batallas épicas allí que seleccioné. Si quieres ver todo el directo que fue ayer en la noche, te lo voy a dejar en el enlace fijado para que vayas y lo puedas chequear. Porque fueron tres horas, o casi tres horas, si no me equivoco, de directo. Jamás había hecho un directo tan largo, quedé súper cansado. Y bueno, gracias a todos los que participaron, la comunidad de PC y la comunidad de Android, ¿sí? Se les queda, gente. Nos vemos en otro episodio. Ya, ya se vio mi casa, ¿no? Ah, bueno, Juanito, a ver si me enseñas a lo de Frontiers. Pero ya sea mañana, porque te estoy ya cansadísimo, loco. No, Pacho, te hiciste directo y yo estaba trabajando y yo dije, no. Sí, lo hicimos en la mañana porque lo hicimos con la chona. Y en la noche, porque, pues... Porque llegó la potencia. Llegó la potencia, bueno. Es hermoso que se ve cuando dispara el rastrán, ¿no? Y porque... De aquí... Ay, aquí, ¿quién? Ay, loco, necesito ayuda aquí, en la parte... Hay un tenos ahí que me quiere matar. Hay un tenos aquí. Hay un tenos que me quiere matar. Ojo, aquí se lo trae Furi, ¿eh? No, no, mentira. Mentira. Es solo que de este chiste va a matar. Mentira. Mentira, hermanazo, asómate. Listo. Mi equipo lo mató. Mi equipo lo mató. Ay, ay, ay. Y me caigo. Me caigo. Loco, este fue el lento, pero bueno, estamos bien. Ok, está bien. A mí me encanta este hangar. O sea, lo pedí hace 15 días más o menos, ¿no? O sea, hace como casi dos semanas, ¿eh? Yo ya había perdido la esperanza total. Pero bueno, hoy me dijeron que sí. Y yo dije, bueno, súper bien. Uy, loco, ahí le metí un pepinazo durísimo a ese Gifling. Ahí ayudé a ese manito. A ver, en el chat, todos tenemos ese hangar. Todos lo tenemos, bro, porque esto es hangar X. Simplemente te metes a tu cuenta. Les doy el consejo, los que quieran jugar el torneo de los Versus. Me metí en un pepinazo, loco, pero no me dejen ni hablar. Nada, aquí no se puede hablar. Aquí hay que pelear. Ya veo, ya veo que no puedo hablar, loco. Los que quieran jugar, la próxima semana, les doy el consejo, métanse a jugar. Un ratito con este hangar y practican, pues. Para tener chance. Uf, loco, ahí los jodieron. Es más, si quieren, yo hago un par de videos practicando. Ya vi que aquí, en el caón, está sabroso, está fuerte. Sabe, sabe lo que trae. Yo no suelo hacer piensas del guarrobo, pero. Yo sé que no. Ay, me mató. Ay, yo maté a uno, no, no puedo. Ah, casi lo mato, loco. Ok, aquí que voy a utilizar, o sea, esto. Bien, esto. Muy mal, muy mal. Están sacando, están sacando la clase fuerte. Hay povos gallos en el otro equipo. Bien, eso, bien. Hay povos gallos. Ojo, 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 Overlord, que te van a hacer la vueltica, ojo. Loco, perdí demasiada vida en esta lava. Es que aquí los robos son bien vulnerables. Son demasiado vulnerables, loco. Sí, míralo. Aquí va a salir alguien atrás mío. Aquí más que salió. Sí, sí, sí. Un porcentaje. Sí, loco, matamos en el aire. Potencia, va. ¿Quién salió aquí? Uf, me asusté yo que está aquí. Ok, hay que ir por las balizas, loco. Allá está Juanito, creo que va por las balizas, creo. Ay, no, no, no me quedo ahí, no me quedo ahí. Ya me fui. Uy, ahora aquí hay uno mal parado. Yo. Aquí hay uno mal parado ahí y me lo llevé. Acá va a buscar balizas porque me la van a dar vuelta. Aquí estoy con una baliza, bro, pero necesito... La casa necesitamos apoyo porque... No la están clando. Ah, no pude, loco. En la casa, ¿quién puede ir a la casa a recuperarla? Ahí va a dar la... Yo estoy por la de la izquierda. Sí, ya vi. Muy mal recupero a la derecha. Ya, no tomen balizas, chicos, para que los matemos más. Eso, ¿no? El sobrado, ¿no? El tenor sobrado, ¿no? Que los dejen los que tengan balizas ellos para que salgan más. Muchachos, voy a ir por la izquierda. Ya, ya. Cállate, por aquí. Por aquí hay mucha gente. Míralo. Ahí está. Déjame decirle abajo un poquito la... Uy, no, esto lo mató este man. Regaladís. Ahí uno, regaladís. Muy mal. Regaladís. Ay, 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 ay. Ah, ese pin se lo desfundió bien, ¿no? Jejeje. Aquí me va a bajar la vida, pero vamos a ver si los dejen se mató. Oh, oh, matamos a este campo. Y... Yo mejor el reto. Sí, el en el abuelo te está regalado. Sí, ahí yo le bajé el escudo de lejos, pero no me puedo asomar mucho porque tengo Atenosh y tengo otros aquí. Atenosh. Exo. Ten cuidado con Exo. A ver, a ver. Ah, no puedo, no puedo. Está cerrada, eh. Se está cerrando. Era broma lo de las balizas, recupera. No, que no. No se lo quitan tanto. Atenosh. A través de las otras balizas. Voy a comer aquí donde estoy. Me entretengo a cuatro aquí. Vale, vale. Vale, soy la piedra que me tiene la ola. Me encierran, me encierran. Corre, corre, corre. No, ya va. El abuelo. El abuelo, ¿cuál es el abuelo? Me tiene la de nada. Tranquila, abuelo, no avance, no avance. El abuelo ya avanzó mucho. Igual que yo. Me fue. Ah, no, loco. Esa avanza, estuvo... Estuvo medio chingo. Sí, bueno, no llegue, no llegue. Ya, que huele como a comida, pero ¿por qué? ¿Para qué están cocinando? Lo dudo. A ver, chat, por ahí, es la última pregunta. Ya no molesta, es más. Dice, la partida que están jugando, ¿es el torneo o es chill? Solamente es chill, o sea, estamos mostrando esto, ¿sí? Ojo, yo no voy a participar en el torneo, los del torneo son ustedes. Aquí estoy jugando simplemente por chill, o sea, porque... Entrenamiento para... Exacto. Para el torneo. Exacto, para que ustedes... Uf, loco, el abuelo mató a Juanito y Juanito mató al abuelo. Pero ese nivel de presión que tienen en estas partidas es recordar estos tiempos de antes. Uy, Chao, Sensei, te bajaba muchísimo la vida. Y ahí te pescó, ahí te pescó las... Uf, te pescó. Brutalmente. Un error es la vida. Es la muerte. Como las armas se dan en el NKT, te equivocas, mueres. ¡Ay, loco, no vi a este! ¡Ay, yo me equivoqué! Deloche, está arriba. Yo me equivoqué. Pues es que te nos decía un error. El error era yo. ¡Ay, loco, ay, loco! ¡Uy, loco! Tengo un miedo. Bueno, no importa. Yo me quedo aquí protegiendo esta baliza ahí lo máximo que pueda. Necesitamos recuperar balizas sí o sí, chicos. Ahí está, Tenoch. ¿Algún tiene una baliza para fácil acceso? Si nos quitan una baliza, nos ganan. Sí. No te... No te... No se expongan. Tenemos dos minutos, piensen bien. Ahí tú puedes matar, Tenoch. Ahí tú puedes matar, Tenoch. Ahí se anda donando, Tenoch. Ya raro. Dale, dale con todo. ¡Aaah! El Tenoch, el Tenoch. No, no salgo por ahí ni loco. Ah, el Tenoch anda con la 0. Sí, el Tenoch anda con la 0. ¿Por qué está aquí? No, ahí nada más somos ni loco, tampoco. Por el derecho, ¿no? No hay más, si tienen nada más. Y el Tenoch, ¿qué se hizo? Ah, está aquí. Está debajo el cochinón. Vamos a decirme, aquí es good, me mata. Ah, me mató, loco. Bueno. Continúa la batalla. Quedan 55 segundos. Quedan en manos de Chava-sensei. A ver, Chava-sensei, ¿dónde está? Uh, no, ya me mataron. Ya me mató. Ah, loco. Bueno, no, pero igualito. No, la veo difícil. Puede ser que perdamos. Yo creo que esa donación que hizo es mala. Quedan 30 segundos si le ganamos. Yo creo que sí ganamos, yo creo que sí ganamos. Hay que tener paciencia. Una baliza más, una baliza, Pache. Si quieren, si quieren, perdemos cosas. Vamos, vamos, vamos. Hazlo todo. No, loco, apueta en la nalga. Tira, creo que el hilo, el hilo, el hilo vos. Maten, maten a ese hilo, matenlo ahí. El hilo vos, el hilo vos. Listo, listo, listo. 10, 9, 8. Ganamos, ganamos, ganamos. No, olvídense. No, ganamos, no, chicos. No hay milagros, no hay milagros. Oh, es loco, ganamos sí o no? Sí ganamos. 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 A ver, combat, el hangar X, como los activos. No, bro, no, no, o sea, ya jugar viajes a escuela. No hay modos, no hay drones. No hay nada. La nave, porque no podían eliminar la nave. Entonces, pedí la mantis sin nada, sin torretas, sin nada. O sea, solamente la mantis, el escudo, más que todo, ¿sí? Muy buena, chicos. Muy buena, y yo he ido donando, ¿no? Nightmare quedó en primer lugar. Se hizo un millón quinientos, Juanito de Segundo, sacando la casta. Overlord, ahí sacando la casta. Y Chao y yo quedamos ahí de maletas los dos. Y Nail quedó en primer lugar con un millón setecientos. El y-lobos quedó en mi... Uy, el y-lobos y Teno se hizo un millón quinientos cada uno, casi. Y el abuelo y Ekel quedaban igual que nosotros, de últimos. A ver, juguemos una más, pues, bro, porque ya estoy cansadísimo. Por aquí está llegando el amigo Rin. Me había perdido los otros en vivo, pero espero no haber llegado tarde, ¿no, bro? Estamos como comenzando. Esta es la segunda batalla, creo. Estamos mostrando el hangar X, especial para los torneos insanos. Aquí hay alguien acá, súper bien, Daimus. Yo voy a tratar de campear, ¿sí? Vamos a ver quién se asoma por ahí, por meterle un... Ah, no, ese también es camper, no, para allá no voy. Yo voy a dar apoyo, no, no hay camper. A ver. Ok, ahí le metí un pepinazo a ese. Ok, este... Ah, ese que es, ese es Daniel, ¿no? Ojo. Es seguro que va a saltar. ¿Qué tiene? No, no veo qué tiene Daniel. ¿Qué tiene, Daniel? Por favor. No veo, loco. Es que yo, de verdad, que el... Me gusta mucho la PC es por eso, porque uno ve en la pantalla todo gigante. Ok, ahí hay otro bicho ya. Ok, ahí metimos el pepinazo a ese. Uff, mataron a Daimus, pero yo estaba cubriendo a Daimus, pero no lo pude cubrir más. Uff, ahora se lanzó a alguien, loco. Uff, vamos a ver si este qué es. Oh. Ahí le metimos un pellizquito a ese. No me quedo salir mucho de aquí, porque siento que... Si me salgo, puede salir alguien por las naves, las máquinas teletransportadoras. Vamos a ver. Joder. Esto qué... Ay, no, esto es un Zeus también. No, no, no puede, no puede, no puedes. Y yo, y yo sí puedo. Listo. A ver, están en los mensajes destacados. Los clanes, sí que sí. Vayan uniéndose y vamos a sacar... Se va saliendo uno ahí y vamos jugando, sí. A ver. ¿Quién me ayuda aquí? Uff, hay uno de mi equipo que está matando a todo el mundo, loco. A ver, a ver si se llama por aquí. A ver. Ah, es que no puedo ver con esta pantalla aquí. Saludos ahí a Remix, que se hizo parte de la familia acá. Se unió al canal, sí. Ok, ya déjenme poner el chat, porque es que si no, se me va todo por todos lados. A ver, gente. Sí, gracias, ya los pude ver. Dicen Noob. Ah, súper bien, hermano. Si quieres jugar, únete por allí y jugamos. Lo malo de esta arma es que tiene eso de fijar objetivos, sí. Entonces, se tarda un poquito en fijar objetivos en la Zeus. Y es un poquito como... Uff, aquí la puedo dar y creo que lo mato. Sí, lo mato. Ok. Ok, a ver. Aquí me pongo escudo, porque si no ganas a partir, loco. Y para aquí sale alguien, me parte. Uff, no sabía que estaba ese con vida ahí, ese amigo, porque si ya le fuese dado... Le fuese dado su escudito. Willerpool. No sabía que estabas ahí, hermanazo. No te di. Ok, aquí nos toca escampear, loco. ¿Qué más? Y hacían las partidas antes, ¿no? Tenías que arriesgar con algo, un carnage, una vaina así loca. Para ir por los campers. Los campers dan un dolor en el trasero brutal. Brutal, brutal, brutal. Vamos a darle al alivino que me va a matar. Ese alivino me va a matar. A ver si le partimos el escudo, pero lo dudo. Ese escudo aguanta muchísimo, muchísimo el alivino. Uff, tiene escudo amarillo. Necesitamos como apoyo de un corta distancia acá, loco. Ah, no, ya. Yo estoy ya listo. Tengo patas dañadas, tengo todo dañado. Listo. Hay demasiados bichos de esto, así que hay que ir rápido. ¿Cómo lo ven, gente? Este va a ser el torneo full, full, vieja escuela. Lo único que hay nuevo es la nave Mantis, que no podíamos eliminarla. Porque, pues, es parte del hangar X. Y, bueno, no se puede eliminar, sí. En pocas palabras. A ver, ¿esto qué es? Espero que no salga por ahí un Zeus. Ah, y aquí salió un Zeus, loco. Y me partió. Ah, dije yo, espero que no salga un Zeus. Y salió justo el del Zeus. Y me partió. Bueno. Ah, y ese quién era? Ese era Daniel, ¿no? Ojo, ese Daniel me van haciendo stream sniping, ¿no? Vamos a ver. Esto es lo bueno de esta época, gente. Si jugabas mal, te partían en pedazos rápido, ¿sí? No podíamos... No podíamos andar... Jugando mal, porque perdías, pues. Ok, ahí hay alguien de mi equipo que todavía tiene sniper, por lo que veo. Y aquí hay un... Ok, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí hay alguien. Ok, el Leo. No sé si salta. No, aquí le doy por la espalda. Ok, le dimos un poquito ayuda al equipo. Hay un carnage aquí, me parece. Así que sí. Ok. Pues ahí hay un carnage de mi equipo que seguro que se lo lleva. Perfecto. Y por aquí vienen dos. Ah, está pendiente de este man. Ya no tengo munición, pero si no salto igual me va a matar por la espalda, ¿sí? Vamos a esconderme aquí. A ver si puedo... Voy a esconderme y recuperar vida. A ver, gente, ya va a leer los comentarios, porque es que si me descuido me matan, loco. Una vez. Aquí no hay... Ah, aquí no hay salvación. Ah, loco. Casi me maté ese Leo. Me voló en pedazos un arma. Listo. A ver. Por aquí viene el hunter. ¿Qué tienes ante un carnage? Bueno, el equipo mío juega demasiado bien, ojo. Si fuese por mí, ya fuésemos perdido. Yo no he hecho nada. A ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Antes que me maten. Ok, aquí viene el Leo como si nada. Creo que lo podemos ayudar al espalda. Ah, loco. Casi, casi que lo matamos. Bueno. Toca sacar carnage. Joder, mi equipo está jugando súper bien. En mi equipo hay gente súper pro con la vieja escuela. Creo que lo que me toca... Aquí me dice Willerpool. Creo que me toca venir por acá, Willerpool. Proteger esta zona. Ahí salió alguien detrás. Deimos. No sé si me escuchas. Salió un grino de teas tuyo. No, ahí no puedo hacer nada. Porque si me meto ahí me matan. Déjame. Y espero que tú llegues. Listo. Esperemos que tú llegues. Porque si no, ok. Mosca con Hunter, Willer. Ah, bueno. Es que si no me escuchan, estamos jugando. Ok, aquí lo matamos. Ok. Me va a matar, me va a matar. Oh, loco. Pueden agarrar la baliza. Pueden agarrar la baliza todavía. Bueno, tú muy buena esta, ¿no? Nos vemos, Pince. Buenas noches, dice Erika. Erika, gracias por estar por acá. Si quieren jugar, únanse a los clanes que están aquí arriba, ¿sí? Únanse a los clanes. Está el clan 1, clan 2. Saludos a Pincelladas, Rey Paco. Uy, Rey Paco, llevaba tiempo sin verte, ¿no? Rey Paco. ¿Todavía siguen jugando War Robots? Xenosama, Pincellado. ¿Puedo dejar mi canal? Sí, bro. Xenosama, puedes dejar tu canal. No hay problema. Nagato, ¿cómo andas? Bueno, para Steam, estoy esperando que reviva por allí. Tenoch, que es de Steam, ¿sí? Porque yo no tengo clan. Tengo un clan en Steam, pero no es mío, ¿sí? A ver, aquí quedo otra vez de primer lugar. Del equipo contrario, los mismos, ¿sí? Ese nombre está difícil de decir. Lante, no, bueno, no sé. El mismo, este quedó el mismo de primer lugar. Este amigazo. Daniel, que es Master acá, se hizo un millón doscientos. Y Radlux se hizo el primer lugar de mi equipo, ¿sí? Y el segundo fue Willard Pool. Otra vez el mismo acá, y de tercero quedó Damon. Súper bien. En tanque quedó de cuarto, y yo quedé casi que de mochila. Yo tengo un clan, me dice, se nos ama. Ah, bueno, se nos ama. Listo. Déjame jugar unas partiditas más acá. Y nos lanzamos un ratito también en Steam, ¿sí?